Si A le da un dólar a C, ambos tienen lo mismo. Bien, hasta ahí hay algo, ¿verdad? A ver, tenemos A y C. Si A le está dando un dólar a alguien, se va a quedar con menos uno. ¿A quién? Al C. C está recibiendo ese dólar, por eso más uno. Y como dice, ambos tienen lo mismo, colocamos el igual. Ya está. Ahora, si B tuviera un dólar menos. Tenemos, ya, B un dólar menos, o sea, menos uno. A ver, ¿qué pasaría en ese caso? Tendría lo mismo que C. O sea, lo mismo que C. C es, C es C nada más, ¿verdad? Porque no es que diga que le va a dar, sino que si es que tuviera. Por eso C no le ha dado nada. Si es que tuviera uno menos. Listo, ya tenemos el C. Ahora, y si A tuviera cinco más. O sea, sería A más cinco. Si yo tuviera cinco más, tendría tanto como el doble de lo que tiene C. Tanto como es el igual. Doble es multiplicación por dos. Doble de lo que tiene C. Ya está. ¿Cuánto tiene cada uno? Bien, a ver, acá tenemos ecuación con A y C, por acá también, entonces podemos juntar cada uno. A ver, de acá primero, a ver. Colocamos A y menos uno lo voy a mandar al otro lado y como se va a trasladar para este lado pasa cambiando de signo. Menos uno pasa como más uno. O sea, se queda acá C más, menos uno pasa como más uno. Y este uno con ese más uno sale dos. Tenemos el A, así que lo voy a reemplazar por acá. En vez de este A voy a poner el C más dos. Baja más cinco. Igual a dos C. Listo, ya. Entonces acá dos más cinco sería siete, ¿verdad? De acá ya se puede sacar hasta mentalmente, pero lo resolvemos. Acá se queda siete. Este más C lo voy a mandar al otro lado. Acá se queda dos C. Más C pasa como menos C. Y acá siete baja. ¿Cuánto es dos C menos? Acá hay un uno invisible. Dos menos uno es uno. Uno C. O sea, C nada más porque el uno se sobreentiende que está. C vale siete. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta A y B, ¿verdad? Listo. Entonces podemos reemplazar. A ver, por ejemplo, tenemos el C acá mismo en el A. Acá dice A vale C más dos. Y C vale siete y más dos sería nueve. Ahora, ¿qué falta? Falta B. A ver, acá vamos a reemplazar. Sería B menos uno igual a C. C vale siete. Ya lo hemos hallado, por eso pongo siete. Y menos uno pasa como más uno al otro lado. Y siete más uno es ocho. Y listo. Entonces B sería ocho. Ocho, ¿qué? Acá las monedas estaban en dólares, ¿verdad? Entonces todo esto también está en dólares. Le puedes colocar su símbolo a cada uno también, ¿de acuerdo? Así la S de dólar. Así. Siete dólares, nueve dólares, ocho dólares. Y ahí termina. No. Gracias.